Acompañado de Batucada y banda musical de la Corporación, la Policía Rural de Morazán desfiló por las calles de El Divisadero por el día que la Alcaldía les asignó en la celebración de las fiestas patronales. Primeramente gracias al señor Alcaldía y a su Consejo Municipal por darnos la oportunidad de participar en estas fiestas patronales en honor a la Virgen Santa Lucía. Para nosotros es un privilegio, un honor participar. Tenemos unas diferentes actividades. Comenzamos a las 5 de la mañana con una alborada y una serenata de nuestra reina Jessica Hernández. Posteriormente a las 8 de la mañana tuvimos una eucaristía con el padre Sisto, párroco de la PNC. Ahorita tenemos el desfile en el cual está participando la banda de paz de la policía. Nos está apoyando unos ganaderos, la batucada de la caja de crédito de Jocoro. Algunas reinas de las fiestas patronales. Durante el recorrido las chicas que danzaron al ritmo musical fueron admiradas por la población, la que fue acompañada igualmente por el alcalde Rubén Benítez, quien habló sobre las diferentes actividades durante la festividad. Estamos celebrando las fiestas patronales del Divisadero en honor a nuestra Virgen Santa Lucía y estamos contentos ya con el quinto día de actividades. Este día es el día de la Policía Nacional Civil y usted ve la alegría que tiene la gente. Está participando, se están divirtiendo y estamos contentos de que ustedes, como medios de comunicación, estén dando cubrimiento a este evento. Hay mucha gente que ha venido del extranjero, salvadoreños, ha venido para acá. Claro, para estas fechas, como las fiestas del Divisadero coinciden con las fiestas de fin de año, pues muchos divisaderenses en el extranjero han venido, han llegado para descansar un rato y celebrar junto a nuestro pueblo las fiestas patronales. Como en toda festividad de los pueblos, no faltan las reinas. Allí estuvieron las soberanas de las fiestas patronales y la policía rural. Pues muy feliz al participar en estas fiestas, ya que son tan lindas en honor a la Virgen de Santa Lucía. Mi participación es más que todo acompañarlos en los eventos de ellos y representarlos. Y, bueno, creo que es una de las instituciones más importantes del país y me enorgullece representarlos. La policía rural indicó que sus actividades las inició desde tempranas horas de la mañana. La población las acompañó y por la noche harán una fiesta bailable. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.